bienvenidos a desde la terraza de me gusta de noche ya usted lo vio aquí está el señor y la señora male o el señor y la señora bugar yo introduje con con lo de el señor y la señora pa en latinoamérica el apellido del hombre es el que pesa y yo no veo que tú ha cambiado nash la male si no nash la bugar siempre sin embargo cuando estamos en un hotel y yo llamo cada vez que yo llamo al room service me dicen que sí señor bugar para ninguno seré capaz de adoptar el apellido de ella mira una de las cosas que hemos hablado nosotros es en el futuro cuando expandamos nuestra familia que sí yo creo que sería lindo que no perder el bugar no es yo adoptar el apellido sino que nuestros hijos se pueda funcionar el apellido me encanta una pareja tan bonita y que la gente sigue tanto donde ustedes se conocieron como se conocieron bueno es una historia que yo sé que tú te le tiraste a él la verdad es que hay dos versiones de historia nash la y yo bueno ella me conoció a mí en buenos aires yo conocí a nash la en el 2008 yo tenía banda yo vivía en la romana lo más grande que nos pasó a mí a mi banda a nuestra banda fue que nos invitaron a una entrevista en santo domingo pues bueno yo llego y en el programa de nash la x 102 que ella estaba como se llama desde el mediodía si yo me acuerdo pues yo llego pero yo llego estoy ahí tú sabes que hay tú estás fuera en la sala y hay un cristal y tuve la cabina y tú tú sabes del campo yo iba allá en boca de chabón donde yo me crié no había televisión yo estaba viendo a ese bicocho yo estaba viendo esta mujer aquí y el guitarrista que era uno de mis mejores amigos pero uno de mis mejores amigos yo le digo loco johnny quién es la tipa y él dice loco cojo tú eres campesino tú no sabes quién es nash la abogada y así me dijo me dijo así mismo que tú no sabes quién es nash la abogada y yo le digo no loco pero esa mujer es espectacular entramos no entrevista en joel como por dos horas supuestamente yo según él ella me entrevistó dos oye esta mañana al día de hoy preguntan a nash si se acuerda de la primera vez que nosotros nos conocimos si tuvieran la oportunidad de volver a revivir ese momento de cuando se conocieron lo harían sí vamos a la pausa salón por el amor nashla y david male o vogal como usted quiera me encanta hasta ahí ustedes son vintage